Domino de una función cuando hay una raíz de índice par, par y abavacar, silencio, por favor. A ver lo que hacemos los fines de semana, ¿eh? Pero luego estamos con sueño. De índice par y el grado del polinomio que hay aquí no es 1, es 2. Me puede dar un vuelo y se me ha quedado sintiendo. Pues es por ahí tiene que haber. Dos páginas, no dos páginas. Que pasa que aquí dice vagina. Venga, hazlo. Bueno. Roberto. Lo primero que hago es igualar. Adelante. Hacer resolver esta ecuación. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? Yo tengo un mensaje. ¿Qué hago? Bueno, pues estoy aquí uno. Ya ha terminado. Sergio, ahora lo voy a ver. A ver. ¿Cuántos avanzados? ¿Cuántos avanzados? ¿Cuántos avanzados? Arriba, donde pone aprendizaje, lección 1. Esto no se hace. Da 1 y menos 3. Eso quiere decir que la función o esta función puede ser de dos maneras. Puede ser así o así. ¿Cuál es el dominio? Pues si es así, en los puntos que son positivos. Sería hasta el menos 3. Aquí del 1 para adelante. Si es así, va a ser el dominio desde menos 3 hasta 1. ¿Por qué es donde es positiva? Aquí es donde es positiva. Aquí. Y aquí. Y aquí es donde es positiva. Aquí. ¿Cómo sello eso? Fácilmente. Hago una rayita y pongo los dos números. Y ahora pruebo. Número, por ejemplo, de este intervalo, el menos 4. De este intervalo, ¿qué número pongo? Bueno, esto por qué. Viva. Adelante. De este intervalo, ¿qué pongo? 0. Y de este, el 2. Y ahora sustituyo el menos 4 aquí. Sí, 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 sí. Ahora que te vamos a mandar por ahí. ¿Cuánto da? Positivo. Da 15. Como es mayor que 0, estos números sí se pueden sustituir. Por cada mayor que 0 se puede hacer la raíz. ¿Vale? Entonces esto sí forma parte del dominio. El 0, no. ¿Por qué da menos 9? Voy. Como da menos 9, que es menor que 0, no se puede hacer la raíz. Y el 2, pues, doctora, doctora. ¿Usted qué va a ser doctora? Si me lo ha dicho antes, doctora. Doctora, lo más difícil, ¿no? Pues eso tiene que ir. Entonces, ¿cuál es el dominio? Voy. Bueno, más difícil, entre comillas. Uy, menos 4, no menos 3. Pues piénsalo. Porque una persona que no sabe lo que va a hacer es como un barco sin rumbo. No sabe dónde va a ir. Entonces, vaya donde vaya va a tardar más que un barco que tiene rumbo y sabe dónde va. Aunque sea el otro un mejor barco. Entonces, lo más importante es decidir primero qué es lo que va a hacer. ¿Por qué no entra al menos 4? Porque hay menos 3, he puesto al menos 4 para probar. Gracias. Gracias. Gracias.